Hoy es mi cumpleaños y hoy puedo estar junto a ti La distancia te ha separado de los que no sé tan feliz Mis amigos te han felicitado y agradezco a Dios un año más Me alegro que todos lo han pasado y te ha gustado el mío que tú no estarás Porque la distancia es mala, porque nos quiere separar Estoy viviendo sin ti, un cumpleaños infeliz Estoy viviendo sin ti, un cumpleaños infeliz Porque la distancia es mala, porque nos quiere separar Hoy estoy muy amenado por mi gente que te dejo decir Porque la vida a mí me ha llegado en el sueño de estar junto a ti Me encantaron las mañanitas, me encantaron tu cumpleaños feliz Cosas buenas todos me han deseado, pero sigue, sigue estar aquí Por eso en mi triste cariño yo te sigo diciendo así Estoy viviendo sin ti, un cumpleaños infeliz Estoy viviendo sin ti, un cumpleaños infeliz Porque la distancia es mala, porque nos quiere separar Porque la vida es difícil cuando a mi lado no está Y no te ha llegado sin ti, un cumpleaños infeliz Decidiendo para ti mi amor No te ha llegado ¿De mi triste? Hoy es mi cumpleaños y no puedo estar junto a ti La distancia me ha separado de lo que me hace tan feliz Mis amigos, me auguro el invitado, me agradezco a Dios que hay más Que alegres de todo lo que ha pasado, y yo conmigo que no estarás Porque la distancia es mala, nos tiene que separar Porque la vida es difícil, cuando a mi lado no estás Estoy viviendo sin ti, un cumpleaños infeliz Estoy viviendo sin ti, un cumpleaños infeliz Por eso es mi triste canto, yo te sigo y siento así Estas son las mañanitas, es hambre, mucho de aquí Y yo conmigo, todo mi corazón Aunque la distancia, hoy no se pare, mañana es que venga ¡Suscríbete al canal! No, 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 no ¡Gracias!